¿Qué es el Festival de Cine del Guaviare? 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 El Festival de Cine del Guaviare? ¿Qué es 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 el Festival de Cine del Guaviare? El ánimo del Festival es incluir y beneficiar a las personas de las diferentes comunidades que tiene el departamento, como lo pueden ser los indígenas, las comunidades afro, las personas en condiciones de vulnerabilidad, como lo son los desplazados. Incluimos a los niños, a los jóvenes y a algunos personajes representativos de las artes en diferentes disciplinas. El segundo festival para este año lo que se va a proyectar son 50 trabajos audiovisuales, algunos nacionales. El país invitado a esta versión del festival es España, con el cual contaremos con cinco largometrajes y un director de fotografía que está haciendo cinematografía en este país. El cual va a dar unos talleres, conferencias y a presentar las películas de este país. De madera, palma y barro hicieron casas y pueblos un puñado de colombianos atrevidos y resueltos a fundar en plena selva un nuevo departamento al que llamaron Guaviare más tarde para el recuerdo. Segundo Festival de Cine del Guaviare, del 24 al 31 de octubre, entrada libre a todos los eventos. El país invitado a España, predicciones, talleres, conferencias, homenaje especial, poeta Heriberto Ariza, el Duende de Oro. Apoyan Programa Nacional de Concertación, Ministerio de Cultura, Festival Surrealidades, Embajada de España en Colombia, Facredic, Hotel Aeropuerto. Tendremos también una muestra central en donde se recoge todo lo que se ha realizado audiovisualmente en el departamento, en los diferentes municipios como Calamar, como El Retorno, Miraflores y San José, haciendo como, intentando hacer una memoria y construir lo que viene siendo el audiovisual en este departamento con un archivo fílmico. El Festival de Cine del Guaviare también se ejecuta en diferentes espacios afuera del departamento, que es una de las intenciones, ser reconocidos en festivales de cine nacionales e internacionales. Este año el festival cuenta con un aliado que es el Festival de Cine Surrealidades, en el cual van a compartir las experiencias del festival de ellos acá y también esperamos el siguiente año participar con ellos en el festival. Otro amigo del festival para este año y que siempre nos ha colaborado es el Festival de Cine de Bogotá. También traemos una muestra representativa de este tipo de trabajos a nivel nacional y lo que recogió este año y el año pasado este proceso en Colombia. Admiro a los que han plasmado su pensamiento versado en el corazón del llano y entre cantares defienden idiosincrasia y cultura de sus pueblos soberanos. Unos hablan de senderos, morichales, de paisajes muy bonitos, de mujeres muy hermosas, de caballos, de ganado. Otros dicen que hay espanto, lo aseguran de antemano y juran que han visto al diablo. Una de las intenciones del festival es llevar también la cinematografía local y departamental a diferentes espacios sociales, internacionales, como los festivales, por ejemplo, Docs Barcelona, como los espacios como pueden ser Cannes, Sundance, diferentes festivales de cine que hay alrededor del mundo, con las temáticas y la mitología, la historia de lo que somos y cómo somos y por qué somos. Como un oasis en la situación de la cinematografía nacional, nosotros permitimos a la gente que tenga los equipos y la capacitación en narrativa para que puedan contar desde su mitología, desde lo que son, desde lo que son como sociedad y comunidad, a nivel nacional e internacional lo que vienen siendo como raíz. Lo más me gusta de lo que somos, que le permitimos a la gente escenarios de desarrollo audiovisual y que sean reconocidos por sus historias. Lo que me parece atractivo es eso. En referente a, por ejemplo, a la élite de lo que viene siendo el cine en el país, también me parece importante porque nosotros venimos de una cuna. Todos los que somos en la fundación, formada, bueno, en el exterior muchos, y trabajando con grandes presupuestos y trabajando como se hace el cine, digamos, como se hace, que es una cuestión costosa. Pero todos los que estamos en la fundación decidimos hacer, digamos, como voluntariamente, el acto de permitirle a las comunidades que tengan el acceso al conocimiento y a los equipos. Un costo. Todo lo que hacemos es gratuito, todo proceso que hacemos. Muchas veces hemos hecho trabajos para departamentos en los que la fundación aporta más de lo que tiene, con la única intención de reconocer a las sociedades, de reconocer problemas ambientales, culturales o sociales, que beneficien a las políticas públicas, a los departamentos, a las sociedades, a las comunidades. Normalmente cuando llegamos a las comunidades, la gente dice, bueno, pero ¿cómo así que vienen ustedes a hablar de cine y a hablar de desarrollo social por medio del cine? ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué? ¿O qué tiene que ver esto con nosotros? Pero cuando empezamos a hacer las capacitaciones y empezamos a hablar de un cine posible, de un cine no tan costoso, de un cine estructurado por medio de la narración y de lo que la gente es como cultura, como mito, como sociedad, entonces pues logramos un gran avance en las comunidades. La gente se siente identificada, siente que es posible hacer audiovisual, que no es solamente hacer ficción multimillonaria, sino que lo que ellos tienen y lo que ellos son es muy importante, ser mostrado y manifestado. Estamos en este proceso hace aproximadamente unos cuatro años, cuando iniciamos por cuenta del Ministerio de Cultura, que nos ha traído algunos talleristas aquí al departamento del Guaviare. Como ha sido la formación en guión, también en actuación, de igual forma en manejo de cámaras, luces, todo esto pues ha hecho de que se haya hecho por primera vez tres cortometrajes en el departamento del Guaviare. El primero fue Caritriste, que se encuentra también en YouTube, como Caritriste no se vende. Posteriormente hicimos el bar El Ganadero y la lancha del Abuelo. Estos cortos han ido a participar a Bogotá en varios festivales, también han ido a participar a Cali. Y todo se ha hecho con personajes de aquí del departamento del Guaviare. Sus actores, los técnicos, el arte y todo lo que tiene que ver para la realización de estos cortos ha sido con personajes netamente de la región. ¡Gracias! ¡Gracias! Evelio, 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 usted ya no hace este viaje. Carlos es el nuevo capitán de la lancha. Recoja sus cosas y pasa por la oficina a reclamar lo que se le debe. Bueno, Carlos, ahí está la lancha. Señor. ¿Me agarra con el cucho? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Señor. Bueno, me parece importante el proceso en cuanto a cine se refiere que se viene adelantando en el departamento del Guaviare. Pues, aunque es un proceso que está un poco incipiente y está en sus inicios, no obstante se han alcanzado pues muy buenos resultados. Pertenezco al Consejo Regional de Cine y pues hemos estado siempre pendientes de todas estas cuestiones que tienen que ver con el sector. Como ya les decía, aunque algunos otros sectores están mucho más adelantados, como es la danza, el teatro y otros, el cine pues ha tenido un buen inicio acá y se han venido en los últimos días o en los últimos tiempos que estamos adelantando procesos que digamos que llenan las expectativas de la comunidad guaviarense. Ya se han robado algunos cortometrajes, se ha dado inicio al festival de cine, que ya en este momento pues se está trabajando sobre la segunda versión del festival. El año inmediatamente anterior pues se contó con el apoyo de la Fundación Cine Social y pues con el trabajo también del Consejo Regional de Cine. La producción nace alrededor de hace unos 10 años, pero llamada Latinoamericana de Producciones, éramos una productora audiovisual dedicada pues a desarrollar cine. En ese momento pues hacíamos cinematografía con celuloides, todavía cuando pasaba eso, bueno, y nos dedicábamos a hacer producción audiovisual como profesión. Fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta que pues como que nos quedábamos cortos en la situación de solamente crear y contar historias y nos faltaba la parte de llevarle a las comunidades, a la gente, lo que es el concepto cinematográfico, porque nos dimos cuenta que es muy centralizado el cine, en Bogotá se hace, en Medellín o en Cali se hace cine y de una forma digamos que medianamente bien. Pero todo el territorio nacional desconoce lo que es el concepto cinematográfico como tal. Entonces decidimos montar una fundación, decidimos desarrollar alianzas con las diferentes comunidades que tenemos contacto, indicarse el Magdalena, el Bichal, el Guaviare, el Baupés, Antioquia. Y bueno, pues el festival va a trabajar esas etapas de educación, de creación, de formación y de distribución en segunda versión. Bueno, pues una parte muy importante de la segunda versión de Festival de Cine, el Guaviare, es la parte de talleres, donde pues obviamente yo voy a dar talleres de sonido, para toda la gente que hace sonido acá, no solo a nivel audiovisual, sino también sonido en vivo como el señor Ramírez, sonido para la radio, como lo hace el señor Gabriel en Marandúa, como lo hace la policía, como lo hace el ejército. También vamos a tener un taller de fotografía y cámara con José de Uleartes, que es un español de la región de Andalucía, que es parte de la fundación también, ya viene trabajando con nosotros hace varios meses, también aprovechando que España es el país invitado. ¿Qué es lo que escuchan todos los estudios aquí? ¿Qué no son tratados con la gente? En estos talleres de la entrada es totalmente libre, como se saben, van a ser en diferentes espacios, ya se irán informando dónde se van a hacer, pero pues queremos que toda la comunidad que está interesada en el audiovisual, o que está interesada en el arte, en general pues nos apoyen en este festival, yo creo que va a ser algo muy importante, y pues que ya pensamos el año pasado. Bueno, en cuanto a, en el ámbito educativo, pues el trabajo audiovisual y el trabajo de cine se ha visto reflejado, en el sentido que muchos de los docentes que de pronto han tenido alguna afinidad y conocen algo del tema y se han tomado pues el trabajo de asistir a capacitaciones, pues han expandido, por decirlo de alguna forma, o han multiplicado el trabajo en las instituciones, y es así como pues en este momento muchos docentes ya están trabajando su quehacer educativo a través del cine, han llevado algunas adaptaciones de obras literarias, se han hecho algunos, pues digamos mini festivales al interior de algunas instituciones donde los estudiantes ya han hecho producciones, pues con los medios y los recursos que ofrece aquí la región. Bueno, el festival de cine pues como proceso cultural y artístico beneficia a la región, en tanto que da la oportunidad de mostrar esa riqueza cultural tan grande que hay en el Guaviare de una forma distinta. Sobre las aguas que bañan tan lindo suelo, Guaviare hermoso punto que detiene al sol, se esparce el gusto saboreando tu belleza y así se activan almas, vida y corazón. Luego el silencio virginal de llano y selva, en suave brisa transparente en su esplendor, retorna siempre a aquella historia inolvidable de todo aquello que en la tierra germinó. Entrelazando los encantos que tú tienes con los colores naturales con los colores naturales de este edén, todo se torna sobre ti de yo guaviare, en el adorno principal de San José. Es del espacio.